Quiero agradecerle a los profesores y a las profesoras, que son los verdaderos héroes y heroínas del programa de alimentación escolar. Son los compañeros docentes los que custodian los alimentos, los que hacen las entregas, son los que se encargan de proteger y además de eso garantizar que lleguen a nuestros niños y a nuestras niñas. La Presidenta de la República ha colocado en especial la atención a la primera infancia y a los estudiantes del Sistema Educativo Nacional. El programa de alimentación escolar nos ha permitido mejorar la retención de la matrícula y sobre todo aumentar la matrícula. Lamentablemente el país del año 2016 al año 2021 venía una tendencia a la baja en la matrícula y gracias a los programas de la Secretaría de Educación, a la alimentación escolar, a la reconstrucción de la infraestructura escolar y a la buena gobernanza que tenemos hoy en la Secretaría de Educación, esta tendencia se ha roto y en el año 2022 mejoramos la matrícula en relación al año 2021 y 2023 fue mejor del 2022. Y este año 2024 sin duda va a ser mejor también que el año 2023 para mantenernos en esa tendencia a la alza, mejorando los indicadores educativos. Bueno, el sistema educativo ha roto un mito que ocurría en el pasado. La alimentación escolar únicamente estaba para niños de primero a sexto grado. Lo hemos ampliado a los estudiantes de preescolar y también lo hemos ampliado al tercer ciclo, es decir, los estudiantes de séptimo, octavo y noveno, sobre todo las áreas más vulnerables y las zonas focalizadas por la red solidaria. Eso nos ha permitido que alcancemos un poco más de un millón y medio de estudiantes y este proceso continúa. Hay uno de los elementos más importantes impulsados desde la Red Nacional de Escuelas Agrícolas es la política de autonomía e independencia alimentaria. Desde la Red Nacional de Escuelas Agrícolas, con sus tres anijos, estamos produciendo alimentos a través de los huertos escolares y las escuelas agrícolas están dando asistencia técnica. Y estamos desarrollando toda una metodología de escuelas de campo donde los estudiantes nuestros están yendo con los campesinos a desarrollar nuevas técnicas para la recuperación del bosque y la recuperación de los suelos, eliminando las semillas transgénicas y todos los agroquímicos que tradicionalmente han contaminado nuestro territorio nacional.